... adecuado, dado que el mejor modo de enfrentar la discusión sobre lo que está en juego con la crisis ambiental donde basaba el sobrecalentamiento planetario del siglo XXI, consiste en no abordarlo de manera positivista en función de modelos probabilísticos que calculan antinómicamente si será un escenario o será otro de aumento en uno, dos, tres o cuatro grados, lo más imposible, sino más bien que convoca a abordar la tendencia secular la tendencia para todo el siglo XXI de la crisis ambiental mundial. Solo si se aborda el corto y el mediano plazo, desde una perspectiva de larga duración, emerge el tamaño profundo ... el digno en el que estamos insertos. La crisis contemporánea, en verdad, constituye una crisis epocal. Contiene dentro de sí una crisis cíclica, una crisis cíclica de sola acumulación, pero es mucho más que una crisis cíclica. La larga depresión del siglo XIX fue el resultado de la primera revolución tecnológica en Europa. La primera gran crisis cíclica de sola acumulación capitalista, afectó fundamentalmente a lo occidental. La segunda gran depresión, la de 1929-1944, porque dio pie a la Segunda Guerra Mundial, fue la segunda gran crisis de sola acumulación en historia del capitalismo, ... pero fue una crisis fundamentalmente intercontinental, afectó a Europa y a Estados Unidos, además a Japón. Esta es la primera crisis de sola acumulación propiamente planetaria. La peor crisis de sola acumulación en la historia del capitalismo. Y sin embargo, no es suficiente ese peligro para dar cuenta de lo que está en juego. Esta crisis constituye en sí misma una crisis epocal, porque incluye la mundialización de la pobreza. La pobreza no era mundial, se volvió mundial en la vuelta del siglo. La crisis alimentaria global, una crisis alimentaria que no solo es peor que todas las crisis alimentarias del siglo pasado juntas, sino que es la crisis alimentaria más grave en la historia de la humanidad. Y además contiene esta crisis, la crisis ambiental mundializada. La peor crisis ambiental en la historia de las civilizaciones va a afectar a todo el siglo XXI, quizás más, si es que sigue su marcha. No las próximas décadas, los próximos cuatro años. Como lo plantea Chomsky, es correcto, es profundamente correcto. Lo que suceda en los próximos cuatro años va a tener en consecuencia diez mil años en la historia del planeta sur. La historia del siglo XXI se decide en el próximo quinquenio. No es más o menos grave lo que encaramos. Es extremadamente peligroso, vivimos un tiempo de peligro. Esta crisis es epocal porque constituye en sí misma una era. Es interesante que este concepto, crisis epocal, lo empezó a usar por su cuenta John Bellamy Foster en 2013, el autor de este importante libro La Ecología de Marx. Es importante que este término lo empezó a usar Jason Moore en 2011. Crisis Epocal para aludir a un tiempo grave de transición. Yo lo empezó a usar en 2008. Para dar cuenta de una crisis que además de ser financiera, la crisis financiera global, que además de ser la crisis de sobrepopulación planetaria, contiene dentro de sí la mundialización de la pobreza, la crisis ambiental mundial, la crisis ambiental mundializada y hay que regarle la geopolítica nuclear. El riesgo de tercera guerra mundial que emerge de la geopolítica nuclear más amenazante en la historia del capitalismo. Todo esto junto es lo que definen al siglo XXI, tiempo de peligro. No se puede entender el tamaño del peligro que ha encarado si insistimos en disminuir el reconocimiento de lo que está en juego. Ya no hay para dónde hacerse. Los cálculos más alarmantes de finales del siglo XX quedaron rebasados. Los datos que van emergiendo son cada vez más duros, más fuertes. Y en este contexto es muy importante observar el desdolamiento de posiciones al interior del estado norteamericano, en donde la misma clase política estadounidense proyecta diferentes posturas históricas, dando cuenta de diferentes proyectos de capitalismo. Nos encontramos insertos en un tiempo de transición en el que dos encrucijadas encima, cuando ellos solo ponen. En una encrucijada jalonean proyectos de capitalismo entre sí. El capitalismo no es homogéneo. Es muy importante entre tres. Hay un proyecto de un capitalismo liberal que insiste en que el sistema de estados intervenga como contrapeso ante la devastación que está produciendo la marcha de la acumulación planetaria. Un liberalismo del siglo XXI que incluye, de decir, propuestas ambientalistas. Se presentó con el informe Stern para Inglaterra. Tuvo una expresión, Donald Ward, en Estados Unidos. Hay un proyecto liberal en el establishment americano. Un proyecto liberal ambientalista. Lo representó muy notoriamente ahí, Donald Bravo, uno de los principales ponentes de la ética ambiental en Estados Unidos, que dirigió uno de los departamentos más importantes de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental Americana, en la época de Clinton. ¿Y quién insiste en reconocer que Estados Unidos, en tanto de ese principal país contaminante en la economía planetaria, debería encargarse de asumir la transición postfosilista siendo la vanguardia de ella? Es una posición minoritaria, pero es una posición importante dentro del estadio americano, como dije desde Europa. Frente y contra este proyecto de un capitalismo postfosilista, que asuma la transición a otro patrón energético, está la tendencia que cabe llamar neo-autoritaria, que no le baja la ofensiva lanzada, que es cortoclasista, que su objetivo es la maximización de la acumulación. Y tuvo como una de sus primeras expresiones, por ejemplo, la intervención del premio Nobel de Química Paul Kruppsen, que dependiendo la geoingeniería, las tecnologías para impedir la entrada de la relación solar, con la tecnología poniendo, por ejemplo, nubes de hidratas de plata, dependiendo la geoingeniería, que no es una alternativa sino que viene a complicar la devastación del mundo, porque todo lo que suele tiene que bajar y la devastación de las tierras se vuelve más compleja y más amenazante. No hace más que servir a la continuación del proceso petrolero. Por eso nada que ha estado que Paul Kruppsen recibir apoyo de las transnacionales petrolerías estadounidenses. El proyecto de un capitalismo fosilista se expresó claramente en quienes han apoyado la geoingeniería, pero ahora es peor la tendencia fosilista de un capitalismo fosilista, de un capitalismo autoritario fosilista, que no le baja la vestida lanzada. Es peor ese proyecto, y ese proyecto se expresa de manera brutal en Trump. Trump no está loco, o si quiere, Trump está loco en tanto personifica un capitalismo enloquecido. La consigna de Trump podría resumirse así. O Estados Unidos se mantiene como el gemón planetario, o el infierno para todos. Es la apuesta por la maximización de la tasa de acumulación a rajatabla, que el Estado paren en lo que paren. Estados Unidos no pierde la competencia por la hegemonía mundial con China, en lo que paren. Ahora hablamos de que China está bajando, su tasa de acumulación, algunos dicen que está en una desaceleración, pero vale de Dios. Decimos que China está en una desaceleración, con tasas de crecimiento del 6, del 7%, por favor. Cuando andaba creciendo en el 10, en el 11, en el 2007 creció hasta en el 14% del PIB. Enormes tasas de acumulación, que no ha tenido nadie. Se ha encargado de una reconversión de su fuerza de trabajo para estar colocada a la vanguardia de todas las líneas de la revolución tecnológica. Cuenta con un sexto de la población planetaria, con los proyectos de desarrollo del mercado mundial más avanzados en la historia del capitalismo. Por supuesto que China, en la alianza con Cruz y con Irán, va a que vuela para tumbar a Estados Unidos. Aquí en el 1030, acá los debutaron. En este contexto, que el proyecto de Trump representa, un proyecto en el cual el capitalismo americano no está dispuesto a perder la hegemonía mundial, y una de las expresiones más brutales de eso es la salida de los acuerdos del país, en lo que paren. O Estados Unidos se mantiene como hegemón, o el infierno. Entonces, hay un complejo choque de posiciones. Dentro del estado ciudadano americano, dentro de la clase política mundial, respecto de proyectos de capitalismo. Hay una encrucijada liberal ambientalista, que insiste en bajar de la ofensiva avanzada, en una transición hacia un capitalismo post-petrolero, post-fosilista. Es una tendencia que va perdiendo, aunque va abriéndose cada vez más paso, es minoritario. Y hay otra tendencia de un capitalismo fosilista, con mucho la preponderancia, que va avanzando, avanzando, y Trump representa el proyecto de un capitalismo europeo. Cortoclacista, su objetivo es la maximización de las tasas de acumulación, la persistencia de Estados Unidos como hegemón en lo que paga. En este contexto hay que entender que todo aquello que en la última década del siglo XX apareció como el rechazo a que el debate ecológico era imprescindible para el debate económico de la vuelta del siglo, ese rechazo esencialmente ya quedó atrás. Después de que tanto dijeron que la economía y la ecología no tenían que ver, han tenido que terminar admitiendo que sí. Pero ahora, para eludir la discusión, se llega a nuevas posiciones de ultraderecha que traen consigo un regreso oscuratista muy radical en pleno siglo XXI. Lo que uno de los intelectuales críticos más importantes de Estados Unidos hoy, Henry Giroux, llama la máquina de la desimaginación, la producción de una cultura anticultural, para bloquear la marcha, la comprensión de la marcha de la barbarie, debe ser entendido como fundamento de la existencia de algo así como una sociedad de la tierra plana, una sociedad que dice que la tierra es plana. Digo, acá en América Latina nos puede sonar como medio raro, que una figura del espectáculo como Shekiloni salga a decir que la tierra es plana, pero no es tan irrelevante si uno ve que no es una figura, sino que hay un grupo en Estados Unidos, de ultraderecha, que fomenta la imagen de que la tierra es plana y que vive una conspiración de la ciencia para generar la imagen de que la tierra es redonda. No estamos hablando de lo de que el mapa, el mapa mundo irregular está manipulado para generar la imagen de que Estados Unidos está en el centro del mundo y por eso es que los mapas están partidos. No estamos hablando de que el mapa mundo irregular genera la imagen de que Europa es más grande de lo que es y por eso se atribuye un tamaño que no le corresponde, que es el mapa con el que fuimos educados todos. A final del siglo XX seguimos teniendo imagen del mundo que no es real, una imagen de la conquista. No, estamos hablando de algo bastante claro. Estamos hablando de una regresión anticientífica abierta de la ultraderecha en Estados Unidos, que dice que la tierra es plana y es que en esa corriente de la ultraderecha en la que se inserta Trump, cuando se avienta la postura de que no existe el cambio y la imagen. Esto ni es un cambio ni es un cambio, es un colapso ambiental global, es mucho peor. O si quieren, para decirlo, ya que veo su bonito himno, para decirlo más duro, en los profundos términos de Harry Rothman, esto representa a barbarie ecológica, es la devastación de la naturaleza en que cae, que trae consigo una profunda devastación de la humanidad. Esto ni es cambio climático, es un colapso ambiental global y es bastante peor, es barbarie ecológica. Para ver barbarie ecológica sucede. Es muy delicado entonces, el choque que está sucediendo entre proyectos de capitalismo, el capitalismo postfosilista, la tendencia que va perdiendo, y el capitalismo fosilista que se mantiene aferrado, a que no se le baja la tasa de acumulación planetaria y persiste la tasa de acumulación basada en el capital petrolero. Le publiqué el Madal Fatter, en el número 33 de la revista que dirijo, que pueden todos consultar en internet, toda la historia de la revista se puede ver en la web, mundo siglo XXI y Peña.mx, también se puede ver en Faxo Andes. Un importante ensayo en el que el Fatter polemiza con Paul Krutzen. Paul Krutzen reconoce que hay una crisis ambiental, defiende la ingeniería, y como reconoce que si hay una crisis ambiental producida por la sociedad humana, Paul Krutzen se trata de antropoceno. El antropo sería el fundamento de la crisis ambiental. Pero eso nos lleva a que el hombre sería el fundamento de la crisis ambiental que surgió en el primer caso. La historia de la humanidad sería sinónimo de la historia de devastación de la naturaleza. Es muy conveniente una postura así, porque en todo es una plataforma giratoria. En el siglo XXI se atribuye a la historia de la humanidad, la devastación de la naturaleza, pero no es el hombre. Es el capitalismo el responsable de la devastación de la naturaleza. Le publiqué a Elmar Alpáter, fundador de una corriente que cabe llamar la Crítica Ecológica de la Economía Política, un importante ensayo en el número 33 de la revista Mundo siglo XXI, que se llama El Capital y el Capitaloceno. Al término de Paul Krutzen, antropoceno, el antropos como fundamento de la devastación ambiental, Alpáter le contrapone Capitaloceno, el término inventado por él, el capitalismo como fundamento de la devastación ambiental. Es indudable que el capitalismo fosilista ha producido una devastación ambiental inédita. Hay que polemizar con El Fáter, insistiendo que el capitalismo en abstracto podría funcionar, hacer operar la acumulación planetaria sin patrón de petróleo. Un capitalismo fosilista es posible, por supuesto que sí. Porque el capitalismo necesita maximizar la acumulación, maximizar la tasa de salida internacional, y no es imprescindible para eso que lo haga un petróleo. Pero la tendencia por un capitalismo fosilista fundamentalmente está correlada, bloqueada, debilitada, aunque se ha abierto cada vez más paso. Especialmente en estos últimos tres años. Y el capitalismo fosilista no cede. Aunque un capitalismo fosilista es posible, el capitalismo fosilista no cede. No cede porque en el marco de la disputa por hegemonía mundial ninguna potencia está dispuesta a asumir. La relativa disminución de la tasa de acumulación que significaría producir la transición a otro patrón tecnológico y energético. Y la potencia que definitivamente no asume la transición es Estado único. Si uno lanza una mirada panorámica al escenario andado, en la historia de la modernidad capitalista, la demostración estadística es inapelable. No hay atropoceno. O de Paul Krupp se me da atropoceno, eso es una ilusión, no existe eso. Hay capitaloceno. El capitalismo fosilista produjo el aumento de la temperatura global. Si uno mira la historia del último siglo, un cuarto más, de 1900 en adelante, a partir del impacto producido en la temperatura mundial por la primera y el inicio de la segunda revolución tecnológica, entonces puede ver cómo es que, especialmente a partir del petróleo, el patrón petrolero a la temperatura mundial asciende, asciende, asciende. Llegamos a 2016. Bienvenidos a 2016. El protocolo del Pioto no se cumplió. Ni siquiera el 5% de la reducción de las emisiones de gases invernadero planteada, en referencia a las emisiones de 1990 se cumplió. 2008-2002 se pasó la historia del siglo XXI como el periodo en el cual el acuerdo del sistema de estados va a llevar a cabo una reducción ridícula, porque era muy poco, había casi un 60%. Una reducción del 5% en la emisión de gases invernadero no se cumplió. Y el tope reconocido por todas las organizaciones internacionales de un aumento de 2 grados centígrados para el 2007, y el periodo en el 2016 es el año en el cual tenemos aumento de la temperatura mundial en un grado centígrado. Si se ve como tendencia circular, no a corto plazo, no una década, no dos, no medio siglo, como tendencia que abarca siglos, se puede ver que la tendencia del sobrecarentamiento planetario del siglo XX va ascendiendo hasta que lleguemos a un aumento de un grado centígrado en la temperatura mundial para el 2016. Si se abre más la perspectiva, el debate se acaba, no hay ámbito océano, hay capital océano. Si se ve en la historia de la humanidad 400 mil, si se ve en el planeta sur 400 mil años hacia atrás, se puede ver que el aumento de la temperatura mundial sucede al final, como se puede reconocer en la parte extrema derecha de la gráfica. Es la revolución, las revoluciones tecnológicas del capitalismo, las que han producido el aumento de la temperatura mundial. la frontera de 400 partes por millón, ya estamos cruzando. En este contexto, hay que empezar a entender lo que significa la salida de Estados Unidos de los Acuerdos de París. No es un asunto para nada menor. El peligro no es para finales del siglo XXI. El peligro no es para el siglo XXII. Ahí los peores peligros se mergen. Pero el peligro ya está en curso. La barbaria ecológica ya está aquí. La revista médica Lancet, que es una revista en la que participan médicos de frontera de Estados Unidos, de Asia y de Europa, acaba de publicar un importante informe en el que da cuenta de que la crisis ambiental mundializada está generando más muertes que las que producen todas las guerras actuales juntas. Muestra que las enfermedades provocadas por la contaminación ambiental producen 15 veces más muertes que todas las guerras actuales juntas. Muestra que la crisis ambiental está generando un 300% más de muertes que las epidemias, que varias de las epidemias fundamentales del siglo XXI, es decir, de la tuberculosis y la malaria. 16% de las muertes anuales en todo el mundo se deben en enfermedades y en las guerras de la contaminación. Y hay muertes perpetradas asociadas a la devastación ambiental. La crisis ambiental humanizada produce ya una devastación del proceso de reproducción de la sociedad planetaria superior a la que producen las guerras. La revista New Science a lo mejor se enteraron porque fue una noticia internacional, una noticia mundial y después a la salida de los acuerdos de París por Estados Unidos encontró en la Casa Blanca publicó un importante informe apoyado por más de 1500 científicos que están señalando que las emisiones globales del bióxido de carbono están aumentando y aumentarán después de haberse mantenido estables en los últimos tres años. De 1992 a nuestra fecha, las emisiones de bióxido de carbono son un 62%. La temperatura probada se ha incrementado un 29%. Pero bienvenidos al infierno, los próximos tres años van a aumentar las emisiones de bióxido de carbono y Estados Unidos para 2018 las va a aumentar en un 2.2%, siendo el país que más emisiones ha emitido al planeta de gas invernadero en la historia de la globalización. Hay un complejo choque que debemos entender que está en curso. Estados Unidos representa el proyecto de un capitalismo fosilista sin autoridad en lo que trae. Estados Unidos apuesta, se mantiene como ejemón y eso quiere decir, va a una carrera nuclear indetenible, insólita, la geopolítica nuclear más avanzada en la historia del capitalismo. Sí, ahora hay un cuarto de armas atómicas en referencia a las que había en el punto pico de la Guerra Fría, pero aunque hay menos armas atómicas en cantidad, tiene un efecto devastador miles de veces superior a las que existían en aquel momento. Y ahora Estados Unidos está detonando una carrera atómica enorme con el financiamiento de armas de un millón hacia el nuevo desarrollo de armas atómicas en Estados Unidos, las armas atómicas tácticas, que son armas que tienen una capacidad de explosión equivalente a un tarso, un tercio del radio de Tubione, las que lanzaban en Hiroshima y Nagasaki, con una capacidad de devastación muy superior. Estamos en la geopolítica nuclear más amenazante en la historia del capitalismo y Estados Unidos la comata. Pero al mismo tiempo estamos en la postura de Estados Unidos de va para adelante el capitalismo fosilista en lo que para y no le cedemos a China. Y en este contexto hay que entender que la postura de China es una postura dual. China no representa la alternativa. China juega las dos trayectorias. China juega al capitalismo fosilista y también juega al capitalismo postfosilista. China está en la vanguardia del desarrollo de las tecnologías solares modernas. Pero también China está como una potencia en emisión de gases invernadero en el siglo XXI. Si uno mira las gráficas puede ver que Estados Unidos es el país que más emisiones de gases invernadero ha hecho en la historia del capitalismo. Pero China es la potencia que más gases invernadero limite hoy. Hay entonces un choque muy complejo. Pero China está dispuesta a pelear con Estados Unidos de que mundial mundial mantenidos en el patrón metrónico. Pero la vez China se adelanta a la transición post socialista. El resto de países del capitalismo mundial no están siguiendo en esos Estados Unidos. Uno debe entender que estamos en una situación similar a la que la que se vivió en el principio del siglo XIX. Entre finales del siglo XV, o sea lo que Boudet llamaba el largo siglo XVI, los siglos históricos son superiores o honores a los siglos cronológicos. Un siglo cronológicamente visto hace 100 años, un siglo histórico se define por el acontecimiento histórico que origen y entonces puede durar más o menos de 100 años. Cuando Boudet se refiere al largo siglo XVI, se está refiriendo al inicio del capitalismo y este siglo entra en el siglo XV, entra en el siglo XVII, es un largo siglo. En el largo siglo XVI, cuando el capitalismo está surgiendo, comienza la definición de las jornadas laborales modernas. Entre largo siglo XVI y principios del siglo XIX, existe la jornada laboral mínima. Es como si dijéramos, lo que los capitales privados mínimo están dispuestos a admitir como jornada laboral, se contratan a un proletario moderno. Las jornadas laborales mínimas eran de 18 horas y no se cumplían. La legislación inglesa decía que 18 horas y no se cumplían, eran más. O sea, en la población originaria había jornadas de 20 o más horas. Y fue en el inicio del siglo XIX que se empieza a jaronear por la jornada laboral máxima. En 1846 se aprueba la jornada laboral máxima para mujeres y niños, muchas gracias, de 10 horas. Dije mujeres y niños. Fue hasta la lucha de Chicago, ya se encierra en el siglo XIX, que se ganó la jornada de 8 horas. Al inicio del siglo XIX, está explotada una contradicción. La maximización brutal de la jornada laboral, mayormente incrementada por la primera revolución industrial, por la primera revolución tecnológica en la historia del capital nacional. La maximización de la jornada laboral está empezando a generar que la clase trabajadora europea fallezca. Esto produce una contradicción entre el capital social y los capitales privados individuales. Los capitales privados individuales apuestan por la maximización de la jornada laboral, más posibilidad, más ganancia. El capital social asume que si eso sigue así, se quedan sin trabajadores. Esa es una contradicción entre el capital social y el capital individual. Ahora tenemos una contradicción entre el capital mundial y los capitales privados, también algunos capitalismos nacionales. El capital mundial empieza a subir, que esto es insostenible. Que el patrón petrolero es insostenible. Y que hay que bajarlo. Pero los capitales privados y muchos capitalismos nacionales insisten en que el capital mundial impactado por estos mantiene el patrón petrolero. Pero la contradicción ya está en uso. Y en ese proceso donde hay que captar que Estados Unidos se polariza como la potencia posilista por excelencia es denunciable. Y que China y los dos proyectos de capitalismo, ojalá una noche así. El capitalismo fosilista y el capitalismo posfosilista. En este contexto, 2017 ya aflancó la superación de un grado centígrado en el aumento de la temperatura pública. 1.1 llevamos. A este paso, no van a hacer falta 16 años para que lleguemos a 2. Vamos a llegar al aumento en 2 grados en 10 años. O sea, en un cuarto de siglo tendremos lo que debería haberse llegado para 2100. En 2025 podemos andar teniendo ya el aumento de la temperatura mundial en 2 grados. El periodo que va de 2003 a 2017 ya pasó a la historia, como el quinquenio más caluroso en la historia de la humanidad. La tasa de aumento en la emisión de gases invernadero de 2015 a 2016 ha sido la más alta. Esto es un maldito manicomio. Ya saben que esto es insostenible para la acumulación mundial y no le bajan. 2008, 2012 pasó a la historia con el periodo en el cual no se cumplió el protocolo de Kyoto. Lo que llaman el Kyoto II para el 2020 era muy poco porque seguía siendo un acuerdo no vinculante. Eso quiere decir que no obliga legalmente a los estados a disminuir las emisiones de gases invernadero. Y los acuerdos de París solo son vinculantes de lo que consideran las emisiones. No hay penalización por no cumplir la traducción de gases invernadero. Es vinculante de manera muy limitada. 2013, 2017 ya pasó al siglo XXI como el periodo en el cual tenemos el quinquenio más cálido. Ya tenemos el aumento en la emisión de gases invernadero jamás registrada en este periodo. Y el tope de las 400 partes por millón, bienvenidos al siglo XXI, se va a rebasar en un latín. Aquí se pueden ver los escenarios. La gráfica está basada en la información del Instituto Posna, que es del Instituto que hacen los informes confidenciales para el Banco Mundial, que ya no son confidenciales, para que nos quitemos de la discusión que de dónde sale la información. Estoy usando la información oficial del Banco Mundial. Se acabe la explicación. Por aquello de que los economías somos amarillistas. Bueno, esta es la información para el Banco Mundial. El escenario 1, incumplimiento del protocolo de Kioto, calculaba el Instituto Posna para el Banco Mundial. No cumple el tope de aumento en 2 grados centígrados a temperatura mundial, llega por encima de 4.5 grados centígrados. Que otros 2 significaban casi 4 grados centígrados en aumento de temperatura mundial. Con acuerdos de París, ¿vale no? Con acuerdos de París, tampoco topen los 2 grados centígrados a temperatura mundial. Casi 3 grados. Hay que captar lo que esto significa. No es más o menos menor. El escenario de aumento de la temperatura mundial en un lado centígrado, desestabiliza los procesos de absorción del dióxido de carbono que se hacen a través de los océanos. El planeta azul tiene su propio sistema inmunológico. Se equilibra a sí mismo. En ese sentido es como un sistema rayo. Lo orgánico y lo orgánico están equilibrados para producir el efecto invernadero positivo para la vida. Aumento de un grado centígrado. Aumento de un grado centígrado y a un grado. Desestabiliza el modo en que los océanos tienen vertederos de absorción de carbono atmosférico. Escenario 2, aumento de la temperatura mundial en 2 grados centígrados es peligroso porque genera la liberación de las acervas de metano contenidas en el subsuelo de Sideria. El metano tiene un efecto de sobrecalentamiento nada más 30 veces superior al bióxido de carbono. Hay 1.400 millones de toneladas de metano en el subsuelo de Sideria. Bastaría la liberación del 1% de esas reservas para producir un efecto de sobrecalentamiento indetenible en el mundo. El cálculo de un verano se inhiere en el Ártico inicialmente entera para 2050. Eso quiere decir que se inhiere totalmente. El Ártico rebota al cosmos 80% de la radiación solar crecida, al sobre 20%. Conforme la extensión de hielo del Ártico se va reduciendo hasta llegar a un verano sin hielo, sin diétero. Y entonces se emite el 20% y se forma el 80% de la radiación solar. Lo que significa que se redistribuye sobre todo el planeta, no se queda en el Ártico. El cálculo era que tendríamos un verano sin hielo en el Ártico en 2050. Luego empezamos a hablar de que en el 2030, bienvenidos a un siglo argentino, quizás lo tengamos en el 2020. Y eso acelera el impacto sobre las reservas de metano en Siberia. El cálculo era que en 2050 podían empezar a liberarse las reservas de metano en Siberia. Ahora ya es 2030, no tenemos 19 años. El tiempo de peligro, la frontera plástica, truena en 2030. Y eso no se define en 2029. Eso se define en estos chat en estos años. Porque cuando se rompe la frontera de 2 a 2 centígrados, ahí empieza esa eliminación. No sucede que disminuye la emisión de gas invernadero y para el año que está ya abajo, vamos a ver. Porque el aumento de la temperatura continúa. El efecto tarda en generar un impacto para que disminuya la temperatura mundial. Y no le bajen. Tenemos la mayor emisión de gas invernadero en los últimos años y con la salida de Estados Unidos de los Acuerdos de París. Es peor. Les mostraba. Con acuerdos de París, casi 3 grados centígrados. Sin acuerdos de París, 4 grados centígrados prácticamente. El escenario 2 es 2 grados centígrados. Que ya nivela las selvas de metano civiles. El escenario 3, aumenta en 3 grados centígrados de temperatura mundial. Destruye el Amazonas. El planeta azul tiene sus vertederos terrestres, no solo oceánicos de carbono. El principal pulmón del mundo es el Amazonas. 3 grados centígrados. Destruye el Amazonas. Y ese proceso ya está en curso. Y no me refiero nada más a la manipulación. Para que los satélites no reconozcan la tabla de árboles. De que se está al lado uno, pero no está al lado. Y luego otro, pero no está al lado. Para que sí se genere la gente que la zona no está al lado. Como devastación por sobrecalentamiento. El escenario 4, aumento de 4 grados centígrados. Nos quedan todos esos procesos de desestabilización operando juntos. Y a partir de allí, se aceleran las condiciones de transición al 5. El escenario 5, pero ya el 4 que pasas, abre el riesgo de explosión de las reservas de metano que están contenidas en el fondo de la sociedad mundial. Esto significa explosiones equivalentes al estallido de todas las armas atómicas actualmente existentes. Noemito ahí lo dice bien, pero no llega suficientemente bien. Esto lo cambia todo. Pero ahí llega hasta la virginería. Hay que llegar hasta Qatar. Que la tendencia secular, la tendencia que viene de principios del siglo XX y va hacia el siglo XXI, todo el siglo XXI, la tendencia secular lleva a devastación equivalente a guerra atómica planetaria. Eso es la pieza militar. Eso no se decide en el 2090, eso no se decide en el 2070, no se decide en el 2050, se decide en los próximos 4 o 5 años. La salida de Estados Unidos de los pueblos de París nos rebota al escenario 2. Casi 4 grados centígrados en el ámbito de la temperatura mundial. El cálculo del 18% al Banco Mundial. De ese tamaño, es el peligro que enfrentamos en la crisis por cambio de capitalismo. No es más o menos raro esto. Es un capitalismo enloquecido. Es una disputa por la economía mundial y no le baja. En lo que paga. En este contexto, es muy importante observar la complejización que se agrega a la tendencia secular de la crisis ambiental mundializada. Cuando ya no se ve en función de medio de los modelos probabilísticos antinómicos, el descendencia será 2 o 3 o 4, sino la tendencia secular, la tendencia focal, emerge que la crisis ambiental mundializada era una tendencia que produce una devastación equivalente a la gráfica planetaria, suficientemente peligrosa y no suficiente. El Banco Mundial era predecible que la FAO empezara a manipular el método de gestión del hambre, es una vergüenza paralela. El objetivo 1 del milenio reducir el hambre mundial al 50% de lo que era 1996. No se cumplió. Pese a todos los pronósticos que lanzaban los medios de comunicación internacionales en 2015, la FAO modificó tres veces su método de medición del hambre. En la gráfica que tienen enfrente, se puede ver que si la FAO hubiera mantenido su método de medición original, lo que se hubiera visibilizado era que en 2005-2007 explota el ascenso del hambre. Nada de que la FAO. Como explotó, empezó a manipular la medición. Y entonces, retroproyecta de 1990 en adelante y genera el lindaje de costado. En el libro que publiqué a finales de 2016, la crisis de capital ante la crisis de capitalismo. Incluyó un ensayo, el Planetary Management de la crisis ambiental modernizada, y también el Planetary Management de la crisis ambiental global. En el segundo es el debate con la FAO y el Banco Mundial mostrando que manipulaban la medición del hambre, para generar la ilusión puramente cosmética de que habían disminuido. Pues ahora, ni con su método tres veces alterado, pueden seguir diciendo lo mismo. La ONU acaba de tener que decir que en 2016 ya arrancó el ascenso del hambre con el método manipulado de la crisis. Estamos en un momento en el cual la economía mundial alimentaria tiene la capacidad para darle de comer al doble de los seres humanos del mundo. Por primera vez en la entrada del siglo XXI, me metió la posibilidad de que la promesa de la modernidad hambre nunca más después de anunciar sushi, que es en realidad a nivel mundial. Medido en términos de calorías, existe la capacidad para darle de comer al doble a nivel mundial, de la sociedad ambiental. Y sin embargo, tenemos, porque se abandonó la soberanía alimentaria, se abandonó la autoproducción de alimentos en los países que les venimos, porque se hizo de la economía alimentaria un canal estratégico de acumulación a nivel mundial, uno de los principales canales de acumulación capitalista. Por especulación con los precios de los alimentos, o como dices, tenemos el hambre más grande en la historia de la humanidad si se mide en términos de cantidad de seres humanos especificados. Solo si se modifica una variable, el consumo de calorías, porque los pobres no hacen trabajo de oficina, si se mide el consumo de calorías a los pobres por trabajo fuerte, solo con eso, y no es lo único que voy a cambiar, están 1.330 millones de pobres, extremos, está diciendo, no los 800, el cachito frente a los que habla la fábrica. Tenemos una escasez alimentaria expulga, hambre abriendo alimentos en la economía moderna, Somalia multiplicada por un montón de alimentos, Somalia al final del siglo pasado. Cuando se cruza la marcha de la crisis ambiental, utilizada con la crisis ambiental global, continúa el Gélez. La tendencia a la devastación de los cultivos. El año pasado, Italia tuvo una sequía que destruyó más del 60% de la producción de aceite de vino. África tiene sequías inéditas. El último informe del panel intergovernamental de la ONU sobre cambio climático, otra vez el nuevo reformación oficial. Empieza a calcular los porcentajes de devastación de los cultivos con el avance del siglo XXI. Del 2030 en adelante, crece el porcentaje de devastación entre el 25 y el 50%. Pero del 2050 en adelante empieza a darse la posibilidad de reducción de más del 50% de los cultivos del planeta. China no está comprando tierra en América Latina por entretenimiento cultural. Se están adelantando a lo que viene porque tiene un sexto de la población planetaria. Esto significa que en el entrecruzamiento de la crisis ambiental global y la crisis ambiental globalizada, emerge el riesgo de la transición de una escasez alimentaria, de la espuria artificial, hambre habiendo alimentos en el mercado mundial, a una escasez alimentaria absoluta, hambre con falta real de alimentos. El siglo XXI comenzó con la posibilidad de trascender para siempre el hambre y se está imponiendo una devastación inédita en la historia de las civilizaciones. Además, la tendencia equivalente a la devastación producida por la guerra atómica planetaria con la crisis ambiental mundializada, la crisis ambiental mundializada con la crisis ambiental global, genera la amenaza de la transición de escasez alimentaria espuria artificial, a la escasez alimentaria absoluta. Esto es la crisis ambiental del siglo XXI. Si a esto se agrega el impacto producido por la economía alimentaria basada en la producción de alimento animal, de proteína animal, y el desnudo se complica más aún, porque no solo es el petróleo y el gas, es el metano, el que produce el efecto de su recalentamiento. Y el metano nada más viene de su liberación de las acerdas que están en Siberia. El metano viene de la producción de comida animal, de las enormes granjas de animales para producir alimento animal. No es nada más que se produce alimento para animales que luego son alimento para humanos. Y que entonces ya no tenemos, como en la época de la primera revolución tecnológica, cuando se producía algodón para la fábrica del mundo por Inglaterra, las ovejas desplazando a seres humanos en el campo. No es que tengamos ahora reces desplazando a seres humanos en el campo. Al final también es que se vean los que pudieron ser para seres humanos o para animales. Y entonces la polarización, exceso de alimentos en un lado de la economía mundial, es que el exceso en otro, también tiene que ver con el tipo cualitativo del patrón alimentario, porque se producen fundamentalmente alimentos en función de la economía alimentaria que genera proteína animal. La economía alimentaria que produce proteína animal contribuye más o menos como un 30% de la emisión de gases en el planeta. De 1998, al final de la primera declaración del Europeo, como se puede ver en la práctica, se dispara la presencia de metano en ambos años. Esto muestra una combinación de emisión de gases invernaderos de la economía alimentaria global y lo que empieza a pasar con las reservas de metano. Nunca, como ahora, puede verse el tamaño del peligro capital. La crisis ambiental mundial constituye la dimensión más amenazante dentro de la crisis del capitalismo del siglo XXI. Esta es una crisis epocal, no solo una crisis de sobreacumulación planetaria, porque significa en sí misma una era. Tendencia a la devastación equivalente al grado único planetario, peligro de transición de escasez alimentaria, espuria artificial, escasez alimentaria absoluta, y devastación de cultivos también producidos por la persistencia del patrón basado en comida animal, todo esto junto, pone el siglo XXI en un tiempo de peligros invernados. Y sin embargo, al mismo tiempo, nunca habíamos tenido tantas posibilidades de conducir la revolución tecnológica por otra dirección. Dejo la discusión sobre las alternativas para mi siguiente intervención. Muchas gracias. 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 Ahí por eso comencé señalando que están chocando dos proyectos de capitalismo. Hay un capitalismo fosilista, hay un capitalismo posfosilista, dos proyectos de capitalismo que están jaloneando el recibo. Y en este caso mío están chocando las necesidades de la hegemonía mundial, especialmente para las necesidades de acumulación planetaria. La acumulación planetaria va asumiendo que la transición posfosilista es inercibible. La postura que mueve de Trump es muy importante entender eso. El capitalismo es del establishment americano. Es que el capitalismo fosilista va a afastar adelante. En este choque, la salida de los acuerdos de pared que lleva al escenario dos, casi cuatro grados centígrados en aumento de la temperatura mundial para finales del siglo XXI. Muy posiblemente más. Porque no sé que los dos grados centígrados podríamos andarnos avanzando a dos mil veinticinco a este ritmo. Lo que significa que no vamos a tener cuatro, sino más al final del siglo XXI. La tendencia del capital estadounidense es esta, para mantener la hegemonía mundial. Pero la tendencia de los acuerdos de París, la tendencia de Canadá y de China no es como un capitalismo socialista. Canadá tiene de las principales reservas de petróleo del mundo. Está junto con Arabia Saudita. Está junto con Irán y Venezuela. Estas son las principales cuatro reservas de petróleo del mundo. Y los principales aliados de China son Irán y Rusia. El verdadero enemigo de Estados Unidos es la triple alianza aeroasiática. China, Rusia y Irán. Porque China con Irán y con Rusia tiene petróleo y gas. Se garantiza que va directo para tumbar a Estados Unidos como jamón. Todo aquello de los chinos de que se pueden esperar al siglo XXII para hacer la base a la potencia de China. Van que vuelan. Ni Canadá ni China representan la posición al capitalismo post-socialista. Es muy importante captar la complejidad de su postura. En Canadá y en China se juegan los proyectos de ambas tendencias. Apuestan por el capitalismo post-socialista, apuestan por el capitalismo post-socialista. Depende de la población de fuerzas. Porque hay un choque de una contradicción muy compleja. El capital mundial necesita asumir la transición. Estados Unidos no la quiere asumir. Eso es lo que está chocando. Estados Unidos sale de su nuevo país. Los demás empiezan a plantearse algo. De todos modos, lo que se plantea es muy poco. Los acuerdos de París son vinculantes para revisiones. No obligan a tener que asumir las opciones de emisiones de gas asimilada. O sea, vinculante quiere decir que, por favor, lo haces o te cae un castigo. Los acuerdos de París no son vinculantes más que para las revisiones. O sea, así no sirven. Pero de todas maneras no es lo mismo que el proyecto cínico del capitalismo americano. Con todos los acuerdos de París estamos en casi 3 grados centígrados. O sea, los acuerdos de París no paran el tren secular. El tren secular se activa, ya está activado. Pero una vez que rebanzas los dos grados, lo que hay que captar es que los escenarios se articulan en efecto dominó. Por eso decía que es muy importante no pensar positivistamente como en desenlaces posibles. Si habrá 2, 3, 4 grados, no. Sino que una vez que vas rebasando el 1, se aceleran las condiciones de posibilidad para el tránsito al 2, y esto peor para el 3, para el 4, para el 5. Es un efecto dominó. Y cuando uno ve un efecto dominó, uno ve que la tendencia secular ya está en riesgo. La gráfica que vemos es... ¿Se acuerdan de eso? De 1900 en adelante, la tendencia al ascenso a la temperatura mundial. Es una tendencia secular. La tendencia fue el siglo XX y sigue el siglo XXI. Entonces, lo que tenemos en juego es un complejo choque. ¿El capitalismo podría ser posfosilista? Sí. Pero el capitalismo fosilista, que está comandado por Estados Unidos, pero que también se juega en los demás países en una medida que no es tan devastadora como el proyecto estadounidense, porque de alguna manera plantea la transición, de todas las maneras no la asumen, en lo que corresponde para evitar la eliminación de las reservas de metano en ciberio. El peligro de la devastación está completamente abierto también con los acuerdos de París. Claro que es importante que los acuerdos de París se hagan. Claro que hay que presionar a Estados Unidos. Pero lo que estoy diciendo es que no bastan los acuerdos de París. Necesitamos un movimiento ecologista internacional que se concientice profundamente de que estamos insertos en tiempos de peligro. No puede ser simplemente estar en función de los acuerdos en el sistema de Estados. Hace falta mucho más. Y en ese contexto, sí, hace falta pensar en nuevas formas de desarrollo. No en decrecimiento para todos los lugares del mundo. La propuesta del decrecimiento podría aplicarse en Europa, para ciertos países. Pero en América Latina, para los países pobres, ¿qué les vamos a decir? ¿Qué les vamos a decir a Venezuela? ¿Qué les vamos a decir a Bolivia? ¿Qué les vamos a decir a Ecuador? ¿No crezcan? Estamos en el pueblo de ciertos países pobres. Estamos en un proceso muy complejo, que sirve el diseño de estrategias ecologistas, de la producción de un movimiento ecologista internacional que presione desde abajo, para crear nuevos proyectos de Estado y un nuevo modo de funcionamiento del sistema de Estados. La visión se va a abrir recientemente porque la presión de la devastación ambiental va a seguir. Los acuerdos de París no dan. ¡No dan! Entonces, aquí nada más están chocando proyectos de capitalismo. En la medida en que estamos insertos en un tiempo de peligro, también están chocando proyectos de modernidad. Hay una doble impusijada, juxtapuesta o sobrepuesta. En una impusijada jalonean proyectos de capitalismo, en la otra chocan proyectos de modernidad. Y proyectos de modernidad sí significan una modernidad capitalista o una modernidad alternativa. Y para la modernidad alternativa, a mí me parece que es crucial y civilizar la necesidad histórica de una modernidad solar. El debate importante que abre la crítica ecológica de la economía política, con él va a tratar. Debate que bloquea la racionalidad ambiental de Tricelet. ¿Por qué? Porque Afate insiste en que es posible una creación entre la crítica de la economía política de Marx y de la economía antrópica de George Schroeder. Le dice que no. A mí me parece que él se equivoca. Porque lo que Afate demuestra es que pensar la economía en clave de valor de uso, o sea de vida humana, si es vinculable a cuenta del tipo de sistema termodinámico que es la economía mundial. La economía mundial debe ser pensada en función de la teoría de los sistemas termodinámicos. Hay tres tipos de sistemas termodinámicos. Herméticos, cerrado y adentro. El sistema termodinámico hermético es aquel en el que no entra ni materia ni energía ni energía, ni alante. El sistema termodinámico cerrado es aquel en el cual entra y sale energía, no materia. Eso es la Tierra en referencia a cosmos. Entra y sale energía solar, excepcionalmente sale materia, cuando sale una nave espacial, cuando entró un meteorito y destruyó la vida de los cielos autos. Un sistema termodinámico abierto es aquel en el cual hay intercambio permanente de materia y energía. Eso es la vida humana en referencia a la naturaleza dentro de la atmósfera terrestre. ¿Qué sistema termodinámico constituye la economía mundial? Es un sistema termodinámico cerrado. Si uno revisa la historia económica de la humanidad, especialmente las comunidades indígenas, uno puede ver que la energía fundamental es energía solar. La relación con el agua y con el sol es fundamental para el funcionamiento de la agricultura. sin petróleo, sin gas, la energía solar es muy importante en toda la historia del precapitalismo. Esta es la gran contribución de él para el factor, para la discusión sobre la crítica mundial ecológica. Esto no es economía ecológica. Esto no es economía ambiental. Esto no es marxismo ecológico. Esto es otra cosa. Esto es crítica ecológica de la economía política. Se está pensando la economía mundial en clave de sistema termodinámico y de valor de uso. Visto así, captando la enorme relevancia de la energía solar como alternativa, lo que emerge es la importancia de la modernidad solar. Y al visibilizar esta importancia de la modernidad solar como opción, fíjense que se trata de algo muy importante. No es pasar de la energía fosilista a la energía nuclear. Se aferra a la transición fosilista como transición nuclear porque esto garantiza la persistencia de monopolios estratégicos. Si controlas la producción monopólicamente de energía, además de que monopolizas una enorme ganancia extraordinaria a la renta diferencial petrolera, a la renta diferencial gasera, tienes redes de control económica e internacional muy importantes. Por eso se aferra a la transición monopólica o fosilista nuclear. Eso no nos llama más que una devastación. Fokushima es el anuncio de eso. Una tragedia que Japón, por la devastación de Hiroshima y Nagasaki, termine teniendo centrales atómicas para la producción de energía eléctrica. Qué barbaridad. Qué barbaridad. La energía nuclear necesita que sus desechos sean guardados en compartimentos herméticamente cerrados para no generar ningún daño. 10 mil millones de años. Imposible. Imposible. No hay manera que no generen la devastación. La modernidad solar es una alternativa contra el patrón petrolero, contra el patrón nuclear. Y allí se abrió una conexión intercivilizatoria muy importante. China empezó a producir patrón de solares que podían circular a granel por el mercado mundial. La primera respuesta de Estados Unidos fue bloquear desde la OMC. Esa circulación. Finalmente no la han conseguido parar y ya están rolando. Ya se puede ver en México. En México, en la Cancadre, ya empieza a ver en provincia muchas casas que empiezan a operar con paneles solares, con centillas solares, que reemplazan el aprovisionamiento de gases. Es muy importante. El automóvil solar ya existe. La primera ciudad completamente solar ya está planificada para 2020. Sevilla tiene una torre solar que provee de energía ética a toda la ciudad. La torre solar 1 y la torre solar 2. Mazda va a ser la primera ciudad basada en energía solar. Solo energía solar, sin una molécula de energía fósil. En Inmediatos Árabes Unidos para 2020. La Unión Europea ya calculó instalar enormes páginas solares en el desierto del Sahara y proveer energía a Europa a través de cables submarinos. Hay dos proyectos ya solos. Los especialistas de la UNAM ya calcularon que todo México podría ser provisto de energía eléctrica a partir de energía solar. Esto exigió una inversión en móvil. Posible tecnológicamente es. Posible económicamente es. ¿Qué lo bloquean? La disputa por la tecnología mundial. Materialmente posible es. En México, por ejemplo, no sé cómo es acá en Colombia. Los automóviles híbridos cuentan el golpe de la industria en Estados Unidos. No solo se trata de la protección a la industria petrolera transnacional. Se trata del mantenimiento del patrón petrolero porque sobre eso se puede montar toda la dinámica de impuestos completamente antinacionales. En la medida en que todo se mueve con gasolina, si te pagues un impuesto a la gasolina, el Estado de Oso gana recursos a granel. Y una vez que el Estado ya metió todo, sigue que fundamenta los impuestos y cómo se monta, se monta la gasolina. En México es un descargo. La misma gasolina de Pemex cuesta 10 pesos en Houston y cuesta 18, 19 pesos en México. Es una luz, son impuestos antinacionales. Entonces, una modernidad solar cada vez es más posible, ya está aquí y se está expandiendo. Por eso te decía que una modernidad alternativa se empieza a abrir paso lentamente. Ha sido bloqueada de una sola manera, pero se empieza a abrir paso. Pero en América Latina, además, tenemos una riqueza histórica esencial, porque las comunidades indígenas tienen muchas lecciones que dan en América Latina al mundo respecto del manejo de energía solar. Una agricultura sin petróleo es posible completamente. Si se conectan las lecciones de las comunidades indígenas, se maneja la energía solar. Los hinkas son eso. Con la modernidad solar, que ante todo está avanzando en Asia, en China. Aquí se llama una fisura histórica muy importante para evitar la crisis de la mentalidad del siglo XXI. ¿Qué hace falta hacer? Empujar una modernidad alternativa. Para eso necesitamos nuevos psicologistas internacionales cuartas. Esto exige una alianza norte-sul. Hay que empujar por la desnuclearización y eso exige movimientos antinucleares, no solo en el norte, sino en el sur. Hay que empujar por un patrón ecológico solar y eso exige alianzas internacionales norte-sul. El pensamiento político internacional es obligado a repensarse. Porque el tiempo de peligro va a seguir aumentando. La necesidad va a estar allí. Las capacidades políticas no están a la altura de las necesidades. Y el reto es cómo producimos la capacidad de la altura de las necesidades. Lo primero que necesitamos es visibilizar que otras formas de desarrollo, no de crecimiento, para los países pobres son posibles. Necesitamos abrir territorios de una modernidad solar. Uno. Dos. En el caso de los países periféricos, de punto de partida tiene que ser la red natural, pero hay que pensarla estratégicamente para la transición postsocialista lo más acelerada posible. Tres. Es muy importante avanzar. Esto exige proyectos de Estado, movimientos sociales que ganan leyes, que obligan a la transición. Exigen proyectos de Estado, que canalizan recursos a la transición, que se asume la transición a otro parque vehicular, que se asume proveer a los hogares de otro modo de energía eléctrica. Eso se puede hacer. Exigen la presión contra el capitalismo y contra el Estado, que está aferrado al fosilismo. Es muy importante no creer que Canadá, China, los acuerdos de París, son la alternativa. Son menos negativos que sin acuerdos de París. Pero eso no es suficiente. Estamos en casi tres grados. La tendencia de devastación equivalente a la guerra atómica planetaria persiste. No es suficiente. Hace falta mucho más. La transición tiene que ser más rápida, tiene que ser más profunda. Hace falta proyectos de Estado alternativos como la modernidad solar. Hace falta presionar un sistema internacional diferente. Exigen movimientos ecologistas norte-sur. En este contexto, además, necesitamos recuperar el proyecto de la soberanía alimentaria. El autoabastecimiento de alimentos en los países energéticos es fundamental para encarar la crisis alimentaria del siglo XXI. Pero no solo. Hay que dejar de depender de la especulación y la manipulación de los precios internacionales de los alimentos que especulan con el ámbito de la gente. Además, para enfrentar la crisis ambiental humanizada, hay que transitar a un patrón alimentario que no esté basado en comida animal. Hace falta modificar el patrón cualitativo de alimentos, de consumo y consumo de alimentos. Para contrarrestar la emisión de gases invernadero que hace la economía alimentaria basada en comida animal, hay que transitar a otro patrón alimentario. Y aquí en diálogo entre los diferentes patrones alimentarios de las distintas civilizaciones tienen mucho que ofrecer. También aquí, las dietas prehispánicas tienen mucho que ofrecer. En este contexto, hay que empezar a pensar en otro tipo de derechos. El derecho a energías alternativas no debe ser un derecho de libertad. Para que los capitales peoros monopolicen la producción de energías alternativas. Tiene que ser el Estado. El derecho a la altura de la construcción de una modernidad alternativa tiene que empujar por bienes comunes. La protección de los bienes comunes sociales. Tiene que garantizar la reproducción de la sociedad nacional. Y aquí tenemos también la posibilidad de un derecho inédito. Si la economía mundial alimentaria tiene la capacidad para darle al número de la gente, podríamos ganar el derecho a que toda la gente coma sin tener que venderse con fuerza de trabajo. Oliver de Schulte comandó desde la ONU la institución internacional sobre el derecho a la alimentación. La ONU inició la discusión sobre un derecho a la alimentación para que los Estados tengan que garantizar que toda la gente coma. Es muy importante darse cuenta que cuando uno le pregunta a la gente si la educación debía ser gratuita, dicen que sí. Cuando uno le pregunta a muchos si la alimentación, la menos básica, tendría que ser gratuita, la mayoría dice que no. En la época de la peorquisa alimentaria no solo hay que recuperar la soberanía alimentaria, hay que ganar derechos adivinos. Si tenemos la economía alimentaria que puede darle a comer al nombre de la ciudad mundial, aquí y ahora se puede garantizar que toda la gente come sin tener que pasar por la mercantificación de la fuerza de trabajo. Ese derecho se ha discutido en el mundo. En la Constitución mexicana ya existe. Cuando nos presentó por primera vez, se lo hicieron. Pero ya existe la OTU. Por supuesto que no lo cumplen. Pero ya está. Derechos de desmercantificación, al menos para la revolución básica, es un derecho a ganar en el siglo XXI. El debate internacional sobre el ingreso ciudadano universal está creciendo y ese debate tiene que empezar con un ingreso ciudadano alimentario universal. Ese debate que empezó sobre el ingreso ciudadano en Europa, con él igual, se está extendiendo. Cada vez más debates ganan. Finlandia está estrenando este año el experimento de instalar ampliamente el ingreso ciudadano universal. En América Latina tendríamos que ganar el ingreso ciudadano alimentario universal. No sé el término ciudadanía ni lenguaje de la derecha, excluyendo a los indígenas. Si quieren, le podemos llamar ingreso humano alimentario universal. Todo el mundo debe comer, sin pasar por ser fuerza de trabajo. Transición postfosilista solar. Transición a otro patrón alimentario, no basado en proteína animal. Desmercantificación de la reproducción alimentaria de la fuerza de trabajo. Desarrollo de la soberanía alimentaria, autoproducción de alimentos en los estados del sur. Programas estratégicos de recuperación de la renta natural, pero para uso de la transición postfosilista. Todo eso abriría la posibilidad de transición a una alternativa, mejor aún, a una modalidad anticapitalista. En la medida en que vivimos en un tiempo de peligro, la necesidad de opciones históricas va a crecer. La fisura se va a abrir cada vez más. Si en Estados Unidos la ultraderecha empieza a radicalizar una cultura anticultural, es para bloquear. Ver lo que cada vez se vuelve ineludible. Ver la devastación y la necesidad de atendidas. Si el siglo XXI es tiempo de peligro, también por eso mismo es tiempo de oportunidad. Nuestro reto es visibilizar no solo otro capitalismo socialista, sino otra modernidad. La capacidad para producirla es reto nuestro. Los próximos años se ponen la prueba. Muchas gracias. Según calcula el mismo Instituto POSDA, que ofrece informes al Banco Mundial, que apunta a un aumento de la temperatura global de 4 grados centígrados. Hoy aparece la noticia de un informe de la ONU que está señalando que tenemos ya en el siglo XXI que ha hecho 16 de los años más calientes en la historia de las revoluciones sociales. Que ya hay zonas en Rusia que tienen un aumento de 6 o 7 grados por encima de lo normal. que para finales del siglo las ciudades podrán tener un aumento de 8 grados centígrados por encima del promedio que han tenido. Lo que significa que los cálculos del Instituto POSDA se empiezan a quedar cortos respecto al tamaño del periodo. Sigue sucediendo lo que ha venido pasando en la vuelta del siglo, es decir, la realidad empieza a rebasar cada vez más aseveradamente los peores cálculos que se venían haciendo. Es extremadamente grave lo que está pasando. Así que la necesidad de acelerar la transición a un patrón tecnoenergético y alimentario alternativo es cada vez más urgente. Sea en términos de capitalismo, mejor aún, en términos de otra modernidad, la transición es urgente. Cada vez más urgente. Primer planteamiento. Segundo planteamiento. En este contexto, cada vez empieza a ser más clara la tendencia a la transición preponderante hacia la modernidad solar. Hay un abanico diferencial, por supuesto, de energías alternativas. Pero lo relevante de entender a la Tierra como sistema termodinámico cerrado, que tiene un flujo constante de entrada y salida de energía solar, reciben captada que la historia del precapitalismo, la energía solar, fue la base del proceso de reproducción social. Y una alternativa hacia el futuro tendrá que regresar de una manera mucho más poderosa a la energía solar. En realidad, un año de energía solar tiene más o menos 4 millones de euros. Una hora de ese año, una hora tiene todo el consumo en un año de energía fósil. O sea que un año de energía solar tiene miles de años de energía fósil. La energía solar es una alternativa fundamental. Ya la Comisión Mundial de Energía calcula que para 2100, el 80% de la energía mundial va a ser provista de energía solar. La transición hacia la energía solar se ha venido acelerando en la última década. Es muy importante señalarla más. Las innovaciones tecnológicas están ahí. Ya existe el auto solar, ya existe el avión solar. Es muy importante captar que lo que bloqueaba la transición es el aferramiento a que sea monopólica estratégica. Por eso se aferraban a pasar de petróleo a energía nuclear. La energía solar puede ser producida a través de monopolios estratégicos o puede descentralizarse para los hogares y los edificios. No solo para reemplazar el gas, también para producir energía eléctrica. Esa transición es muy importante acelerarla. América Latina va lento en esa transición. Quien va más rápido en esa transición es Asia. China ha hecho innovaciones en tecnología solar muy importantes. Es fundamental en empujar por políticas de Estado que tengan mayor vinculación con la energía solar, que promuevan su expansión al interior de nuestros países y que se haga mucha más investigación en América Latina en esta línea. La transición es cada vez más urgente. No hay desencantos ante la modernidad. La formulación de que la modernidad es una maldición y todas las tecnologías modernas no pueden ser una alternativa. Esa formulación truena a la hora de instituir política del Estado. Es muy importante acelerar la transición para poder enfrentar el tamaño del desafío que tenemos en frente. Planteamiento número 3. En América Latina, las comunidades indígenas de todas las regiones, muy notoriamente acá en Colombia, tienen mucho que ofrecer de lecciones de manejo de energía solar para el proceso de recolección social. No solo para los cultivos. Estas lecciones tendrían que ser mucho más estudiadas, mucho más trabajadas, para conectarlas con las innovaciones de la tecnología solar de esta manera que se pueda avanzar más rápidamente en la construcción de alternativas. Pero esto exige una valoración de primer orden de las comunidades indígenas y todo su conocimiento ancestral como alternativa ante la crisis ecológica del siglo XXI. Número 4. En este contexto, es donde me parece que es fundamental empezar a visibilizar la importancia de construir si no frentes, si no organizaciones únicas, lo que es imposible, al menos tactos, si no estratégicos, al menos tácticos, entre los movimientos estadocéntricos y los movimientos autogestivos. La polarización fundamental que nos ha debilitado sobre la manera en América Latina y que nos tiene una acción cada vez más compleja ahora que se vienen desarrollando los golpes de Estado del nuevo tipo y que empiezan a hacer que América Latina empiece a perder el lugar que tuvo como la única región que ofreció alternativas al mundo en la vuelta del siglo, con las diferentes experiencias del neoliberalismo en nuestra región. Este proceso tiene la debilidad fundamental de la polarización entre los movimientos autogestivos y los movimientos autogestivos. Si uno lo ve panorámicamente, la pregunta ineludible es ¿cuál movimiento es legítimo? Los movimientos autogestivos locales que asumen una relación sagrada con la naturaleza o los movimientos estadocéntricos que empujan por la soberanía nacional en todo de asumir la necesidad de vivienda, de salud, de educación para la gente? La respuesta a esa pregunta es ¿cuál de los dos movimientos es legítimo? Creo que tendría que ser los dos. En lo general, independientemente de las formas históricas que tienen donde hay razones de sobra en la contradicción, en lo general, las necesidades que representan son legítimas, en lo abstracto. El gran reto que enfrentamos es el intentar construir un pacto, al menos pactos tácticos, que permite enfrentar la nueva correlación geopolítica de fuerzas que Estados Unidos intenten poner en la América Latina. Si estos pactos se llevan a cabo, número cinco, entonces la discusión sobre los bienes comunes y la soberanía nacional va junta. Porque los bienes comunes pueden estar atravesados por una delimitación de propiedad privada si es el territorio de una comunidad. Por ejemplo, ¿qué hacemos con la alimentación de las comunidades indígenas? Desde los bienes comunes se cruzan con la lógica de propiedad privada y es el territorio de una comunidad, por ejemplo, distinto a de otra que tenga condiciones de mayor aridez o de falta de agua. Para que los bienes comunes sean comunes tiene que haber función nacional. Creo que en ese contexto Bolivia es el estado que muestra más claramente cómo avanzar en la defensa de los bienes comunes con proyecto de soberanía nacional. Quizás la construcción boliviana sea la más avanzada en la historia de la modernidad porque su planteamiento programático a juego de la soberanía alimentaria articular la autogestión de las comunidades indígenas abajo con la producción del diseño del proyecto de soberanía nacional alimentaria arriba muestra la importancia de generar articulaciones entre autogestión y soberanía nacional desde el estado. No se puede enfrentar los riesgos que encaramos con esto que no es un cambio climático sino es un colapso ambiental muy radical no se puede encarar en términos locales. Lo local es fundamental pero a nivel local no puede haber alternativa alimentaria no va a haber para las comunidades con validez o con falta de agua y con el sobrecalentamiento acelerado se peor. No se puede enfrentar el problema del sobrecalentamiento ya no nada más respecto a la falta de alimentos sino en general de manera puramente local. Hace falta que lo local, lo nacional, lo regional y lo mundial estén conectados. Y para eso necesitamos un movimiento internacional que presione por una transición acelerada. las cosas van muy lento, los acuerdos de París son poco y el nuevo informe de la ONU respecto de que las cosas van peor no hace más que mostrar la urgencia de acelerar la transición. En este escenario, como empezó América Latina en el siglo XXI siendo la única región del orden que ofreció alternativas a la tendencia preponderante del capitalismo es fundamental defenderlo. Y entonces encaramos el gran reto de articular al menos pactos tácticos entre los movimientos estadocéntricos y los movimientos autogestivos que nos permitan enfrentar el tamaño de peligro que tenemos enfrentado. La modernidad solar, las comunidades indígenas son aquí una alternativa de primer orden que solo podrá construirse adecuadamente con pactos inéditos que nos permitan construir otra modernidad. Yo haría estos tratamientos. Muchas gracias. Gracias Luis. Un día. Un día.